Nosotros ya estamos, aparte de informar y de concientizar a la gente, ya fiscalizamos el tema de las diferentes infracciones que puedan realizar con sus mascotas. ¿Qué tipo de infracciones pueden haber? Por ejemplo, el tema de pasear con la mascota, tiene que ser con la correa, en el caso de no hacerlo con la correa tiene que ser con el bozal, el perro. En el caso de ciertos tipos de mascotas que pueden ser potencialmente peligrosas o que superen los 25 kilogramos, ahí se le exige obligatoriamente el tema del bozal, el tema de la higiene es fundamental, levantar las heces de nuestras mascotas a la hora de que lo hacen, tenemos que recogerla y tirarla en un lugar como una papelera, un lugar que corresponda.